Arquímedes, ¿estás ahí? ¡Eh, genio! ¡Qué bien que estés aquí! Necesito que me eches una mano. Verás, antes dirigía una banda de contrabandistas llamada Los Granujas. Los llamé para que encontraran el fragmento de la llave. Pues bien, lo han encontrado. Se infiltraron en los hijos y se metieron tanto en su papel que ahora no puedo contactar con ellos. Por eso necesito que los localices. Ven, toma esto. La llamamos La Granu. ¡Javista! Adivina lo que hace. ¿Roba recuerdos? Total, puestos a pedir. La Granuja Vista hace de todo, monada. Deja mensajes secretos, esconde tesoros, marca lugares, coloca trampas. Todos mis contrabandistas Granujas la usan. Y ahora, tú tienes una. A lo que iba. Los Granujas luchaban contra los hijos mientras buscaban el fragmento. Con La Granuja Vista podrás averiguar su paradería. He escondido algo de botín cerca. Venga, prueba La Granuja Vista. Solo tienes que usar la mira para buscar. ¡Suscríbete al canal! ¡Sake a cámaras! ¡Te pedimos consejo! Verás, somos víctimas de nuestro propio éxito. ¿Recuerdas el vídeo en el que Troy aniquilaba a tu amiguita Sirena? Pues bien, ¿cómo lo superamos? No sé, ¿nos cargamos a un par de huérfanos o a un par de cachorritos? ¿O metemos a un puñado de cachorritos en un orfanato y los reducimos a cenizas? ¡Menudo dilema! ¿Qué hacemos para no perder ofrendas? ¡My God! ¿Y si solo preguntamos a nuestros seguidores? ¡Una encuesta de muerte! ¡Me encanta! ¡Daos prisa, superfans! ¡La gran cámara nos llama! ¡Pronto seremos dioses, chavales! ¡Chaito! Los hijos protegen el barrizán Barakal Canto. Pero mi banda ha creado una entrada secreta. Usa la granuja vista para encontrarla. Sigue disparando a esas marcas. ¡Vale! Próxima parada, el barrizán Barakal Canto. ¡Suscríbete la próxima vida! ¿Bandidos? ¿Recompensa? ¡Ya he oído suficiente! Me apunto. Te doy la bienvenida al barrizán Bar. En su día, un Jacobs, cuyo nombre no recuerdo, llenó el pantano de plataformas petrolíferas. Pero ahora es solo un cementerio alquitranoso. En fin, la base de los granujas debería estar ahí delante. Tenemos que contactar con el líder de mi equipo, Arquímedes. Él se ocupará de todo. Realizábamos operaciones de contrabando contra las corporaciones. Hace un tiempo intentamos robar unas armas al mismísimo Montgomery Jacobs. Él consiguió librarse, pero a mí me trincaron. En vez de ejecutarme, el padre de Wendryd me ofreció un curro. Desde entonces he estado trabajando para Jacobs. Montgomery me enseñó que todo el mundo tiene un precio en que... Para sobrevivir a las movidas de esta galaxia, primero debes conocer el tuyo. Hay que reconocerlo. Los Galixos se lo han montado bien. Tienen todo un ejército de seguidores sin pagarles ni un duro. Seguro que las corporaciones están tirando de los pelos por no haber hecho eso en vez de tratar a los infelices y parásitos de la galaxia como si fuesen de usar y tirar. Más suerte en la próxima vida. La base debe de andar cerca. Mira tú por dónde puedes usar la granuja vista para localizarla. Sumo y sigo. Mira tú por dónde puedes usar la granuja vista para localizarla. Vale, nos acercamos. Entra ahí y busca a Arquímedes. Joder, no veo tres en un burro. A ver si puedes encender la luz. ¡Arquímedes! ¿Dónde cojones te metes, tío? No me gusta cómo pinta esto, pero mira a ver si puedes sacar algo en claro. Alguien invitó a todo Kiski a una orgía de sangre. Mierda, es casi. La mejor contrabandista de los granujas. O al menos lo era. Olvidé su nombre, pero eso ya es lo de menos. Lo suyo no tiene arreglo. Ese no es de Arquímedes. Estoy reconocible, pero ese es el carnet de Arquímedes. Pues sí que la ha palmado. Cógele el carnet de seguridad, busca cámaras. Quizá lo necesitemos. Vale, deberíamos ir a ver la consola de seguridad. Demos un vistazo. ¿Cuándo vuelve Arquímedes? Dijo que nos escondiéramos. Hoy no habrá ninguna extracción. Quizás mañana. ¿Cuánto creen que podemos mantener oculto este fragmento? El pantano está plagado de hijos. ¿Pero qué coño? ¿Cómo nos han encontrado? Alguien se adelantó a los granujas y se llevó el fragmento, pero no valgó para detective. Menos mal que tengo esta preciosidad cerquita. Dale a ese botón de ahí. Verás, de vez en cuando un contrabandista necesita soltar su cargamento a toda prisa, así que los granujas usan un rastreador especial. Lo diseñé yo mismo. Con ese pequeñín podemos encontrar un cargamento perdido al otro lado del planeta, pero en este caso vamos a localizar ese fragmento y el traidor que lo robó. Mierda, me había olvidado de eso. Verás, cada granuja tiene un carnet de seguridad como el que cogiste de esa masa sangrienta que era mi agente Arquímedes. Parece que el que mató a mis granujas fue lo bastante astuto como para quitarle sus carnets. Lo bueno es que aún tengo algunos agentes vivos por ahí. Sí, tendrás que conseguir sus carnets para que podamos activar el rastreador de botín. Vamos a empezar con el agente D, es el más cercano. Ponte en contacto con D, yo usaré una línea segura para informar a los demás de tu llegada. El agente D es un maestro del disfraz y de las trampas, y un bailarín del copón. No sabes lo útil que puede llegar a ser eso en esta galaxia. Ya lo verás. El agente D se ha infiltrado. Tiene a los hijos de la cámara hipnotizados. Hasta que no le indiques que revele su identidad, esos bandidos no van a mover un dedo. No me extraña, esos idiotas se rindieron ante Taitín porque nadie los quería ni les hacía caso. Pero esa no es razón para reducir la galaxia a cenizas. ¡Te estaba esperando saque a cámaras! Verás, como hace una eternidad que matamos a tu amiga Sirena, mis seguidores están ansiosos por ver a una nueva víctima. Así que hemos construido una máquina de matar. Te lo explico. Deja que te grabe mientras te matas y luego te daré un arma flipante. Sí, también puedes cargarte todo el tinglado, destruir mis cámaras de la muerte y tal. Pero seamos francos, las armas te ponen. Todos lo sabemos. Y esta arma bien vale tu amor propio. ¡A la mierda ya! Iperion, con los brazos abiertos. ¡Joder! ¿De verdad lo has hecho? Es ver un arma y te pones en pompa. Y nosotros tenemos 100.000 seguidores más. ¡Todos ganamos! He cumplido con mi parte. Gracias, saque a cámaras. Sabía que podía contar contigo. ¡Bien! Los hijos triunfarán. Menos mal, Doble D sigue viviendo y coleando. Cuando quieras aventar la tapadera de la gente, dispara esa marca con la gran otorista. ¿Te vienes a matar esa cámara conmigo? Se acabó lo que se daba. ¡Vamos a aplastar a esos payasos! ¡Vamos! 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 ¡Gran! ¡Desguace! ¡Vamos! 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 Estás escuchando! Creo que un granuja trabaja con los hijos. Voy a infiltrarme para investigar. Búscame e intercambiaremos información. Este registro ECHO se auto-destruirá en 3 segundos. Bip, bip, bip. ¡¡Es broma, Clay! No podría matarte si somos familia! No cabe duda de que han traicionado a los granujas, Clay. Te cuento, me he infiltrado en una rama del Clan Aguasucia, los cuellos enfangados. Resulta que Aurelia Hammerlock le ofreció a un granuja el sistema Eden 7 a cambio de un fragmento de la llave, pero no sé a quién. Si no recibes noticias mías, ponte en lo peor, que he muerto o me han capturado. Aun así, búscame, yo haría lo mismo por ti. Hurtadillo es un tarado de cuidado. Nos conocemos desde hace tiempo. Encuéntralo, busca cámaras. Hurtadillo es un armado especial de armas. ¡Aurelia… ¡Aurelia! ¡Ah! Acabemos de una vez Gracias, pero es una trampa ¡Hurtadillo! ¡Oh, vaya! Rápido, ponte a cubierto Ese traidor ha usado a Hurtadillo como trampa para matarte ¡Me protege! ¡Por el aire! ¡Estoy que los tengo, Cierta! ¡Ese es un poco! ¡Vas a niñarla! ¡Ahí te quedas! ¿Hago otro? ¡Ay, no! ¡Me cago en sus muelas! ¡Se va a enterar el traidor ese! Registra la zona donde solía estar Esos carnets son indestructibles Seguro que el suyo está por ahí Ojalá mi banda también fuese indestructible Vale, solo falta un carnet más Bueno, ahora toca ir a los muelles para encontrar a mi colega Domino Es el mejor tirador de los Edenes y un galán de cuidado Es su rollo Espero que Domino siga vivo Que no quedan muchos granujas Te veo, busca cámaras Clay me dijo que estaba trabajando con un genio o algo así Estoy en una zona segura desde la que veo un muelle a rebosar de hijos Antes de hablar, necesito ayuda para despacharnos Acaba con los hijos Te cubro las espaldas ¡Suerte! Esto no te conviene ¡Sí! 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 ¡De menos! ¡Mirad! ¡Estoy caloma! ¡Ahora! ¡No a ver! ¡Vueltadra! ¡Oh! ¡ strony! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenid! ¡Atención, bombarderos Kamikaze! Inventaré más. Si te parece bien. Mejor Aho muere en Klenke. ¡Ajarrá! ¡No creas lo que tú no sabes! ¡Buenas carnicería! Estas cápsulas de descenso vienen todos los santos días. Te cuento, los sectarios trafican con órganos, rebanan a pobres desgraciados y los venden por partes en la galaxia. Así que he preparado un escáner de naves para rastrear los envíos. ¡Sorpresa, sorpresa! El escáner de naves está escacharrado. Vas a tener que subir a la grúa para arreglar ese coso y ponerlo en su sitio. Así podré rastrear la nave. Te lo agradezco. Ahora ve a por el escáner. ¡Gracias, mil! No mires abajo si no quieres cagarte encima. Se habrá atascado. Dale una patada o algo. Gracias de nuevo. Odio a esos nonáticos. Eres de gran ayuda. ¡Una nave! ¡Repélelos mientras el escáner se activa! ¡Sacé a cámaras por aquí! ¡Sacé a cámaras por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Allá vamos! Servimos muertes recién hechas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es mi vocación! ¡Encantado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese era el último carnet! ¡Buen trabajo, busca cámaras! ¡Vuelve a la granja cueva! ¡Es hora de activar el rastreador de botín! Cuando escanees los carnets, el rastreador de botín debería llevarnos hasta el fragmento y el traidor. La verdad es que nunca pensé que usaría el rastreador de botín para dar caza a un traidor. Quizá... Urelia tuviera razón con lo de la lealtad. Todo se puede comprar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De acuerdo, ahora disparale a la consola Es coña, no lo hagas, es un equipo caro de cojones Mejor escanea los carnets y activa el rastreador de bote Y no te muevas, enclenque Este es el rastreador más sofisticado del mercado Mejor que los drones, los robots y toda la pesca en lo que sea Y sin más, eso que rima con follón Aquí está, el rastreador de botín No me jodas, un monólogo gráfico Es un secretillo de contrabandista Si quieres encontrar algo, usa un jabber Es la hostia de rápido y tiene el olfato de un sabueso Lo hemos digitalizado para que no vaya por ahí cagándose La mierda para los granjeros Ahora sigue ese ya ver Dilación, sí, ese era el palabra, sin más dilación Me lo enseñó un tipo que maté Era un lumbreras, llevaba un libro y todo ¿Sabes? Aunque me la haya jugado uno de los míos Da gusto volver a la acción Aunque sea por vía ajena Ese palabra también lo prendí del empollón que maté Era un tío útil Ojalá hubiera charlado más con él antes de cargármelo Debería haber entrenado más ¡No! 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 ¡Ah! ¡A mí! ¿Ese Chabber acaba de arrancarle la cabeza? ¡Venga, venid! ¡Mira lo que hace el Chabber! ¡La hostia! ¡Qué puto ascazo! ¡Deja que nos mire a nosotros! ¡Ah! ¡Ah! Si te equivocas de bando, quita palmas. ¡Tendría una frase pensada! ¡Es verdad! ¡Todo vale! ¡Debería haber rebanado más! ¡Ese Chabber intenta decirnos algo! El Chabber dice que el fragmento está ahí mismo. ¡Buen trabajo, Chabbercito! ¡Dale caña, monada! ¡Venga, busca cámaras! ¡Vamos a por ese fragmento y descubramos quién traicionó a los granujas! ¡Nadie tiene mejores balas que las de municiones malos! ¡Date la vuelta antes de hacerte daño, seas quien seas! ¡Atrás! ¡Te lo advierto! ¡No te acerques o te mato! ¡Arquímedes, eres tú! ¡Te había dado por muerto! ¡Ah, vale! ¡Que has fingido tu propia muerte y traicionaste a los granujas! ¡De puta madre! ¡Que te han dado cambio! ¡Aurelia me prometió dos planetas y dinero suficiente para construir un tobogán entre ellos! ¡Nuestro sueño se va a hacer realidad, Clay! ¡Se va a cumplir! ¡Qué orgulloso estoy! ¡Lo conseguiste! ¡Busca cámaras! ¡Cárgate a ese Judas, cabrón! ¡Ya veremos, Clay! ¡Ahora tengo una nueva familia! ¡Y estoy como nuevo! ¡Gracias, Andrew! ¡Talipson! ¡A tope con los hijos de la cámara! ¡Joder! ¡Es uno de esos mamones consagrados! ¡Enseñale lo que les pasa a los traidores! ¡Busca cámaras! Fragmento conseguido. Sabía que lo conseguirías, busca cámaras. Cuando acabemos con esto, deberías unirte a los granujas. Nos vendría bien alguien como tú. Que sepas que Aurelia me ofreció una pequeña... ¡Gracias! 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 одном y el suport! ¡Más lo Psychology, acá! ¡Nos В ¡Gracias! Jacobs era lo más parecido a un padre que he tenido. Pues bien, eso sí, a meses Calypso se lo ventilaron y a Aurelia les ayudó. Así que cuando Wenright y vosotros estéis listos para ir a por ellos, cuenta conmigo. Y que conste que no lo haré por dinero. Busca cámaras, parece que has recuperado otro fragmento de la llave. Haz el favor de venir a verme a Sanctuary. A veces, cuando Monty estaba ocupado con los asuntos de Jaco, su hijo Wenright me enseñaba el planeta. Tenía la impresión de que el crío no quería ser el siguiente presidente de la compañía. He conocido a los mandamases de todas las corporaciones y una cosa os digo, ser presidente es como estar en... ¡Gracias! Busca cámaras. Clay dice que la operación ha sido todo un éxito. Bueno, pues yo también tengo buenas noticias. Sé dónde está el tercer fragmento. Lo tiene la arpía esa delante de las narices. Podemos echarle el guante y abrir la cámara de una atacada. Pueden parecer pequeños, pero... ¡Adiós, cliente! ¡Sin devoluciones! ¡Sin devoluciones! ¡Sin devoluciones! Tienes dos opciones, comprar una mejora o no hacerlo, pero deberías hacerlo. Sobre todo un fragmento más. Cuando lo consigas, iré a la cámara contigo. Tani. Esto no me gusta. Lilith, entiendo. No, 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 no. No sé. Tani, confío en ti. Tú decides. Gracias, Lilith. Y, Abba, las emociones humanas no entran dentro de mi campo de especialización, pero debo dejar clara una obviedad. Troy Calypso mató a Maya, no a Lilith. Ya hay demasiadas batallas ahí fuera. Puede que esta no fuera la familia a la que aspirabas, pero... Es la que tienes. ¡Dani, yo! Se las apañará. Bueno, ¿cuál es el plan, Lilith? Wenright sabe dónde está el último fragmento de la llave. Vamos a por la cámara. Esta vez estaremos preparados y bien en los Calypso. Wenright parecía muy motivado. No me extraña. ¿Quién dejaría pasar la oportunidad de recuperar lo que le han robado? Buena suerte, busca cámaras. No te preocupes, tengo la nave amarrada, colega. No te preocupes, tengo la nave amarrada. 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 ¿Bandidos? ¿Recompensa? ¡Ya he oído suficiente! Me ha...